Hola, buenas queridos suscriptores y bienvenidos a nuevo vídeo en el canal y dependiendo de vosotros Nueva serie en el canal, volvemos después de un año, un año puede ser, volvemos con Little Nightmares O Little Nickmares o como queráis llamar este estupendo juego que me encanta, que me encanta Y que de hecho tengo en el canal subido toda la historia principal con Six Que es esta niña, la niña del chubasquero, que parece el chubasquero este del capitán Pescanova Pues si, pues tenemos esto, vale, toda la historia y subimos, y subimos al canal el primer DLC con The Kid Que era la historia paralela con el chico, vale, con el chico Si no recordáis, vale, os voy a poner, este juego está subido completo en el canal Tanto la historia principal con Six está subida en el canal por completo Más el primer DLC con The Kid, vale, que nos enfrentamos a un monstruo acuático De todas formas, para refrescaros la memoria y poneroslo mucho más simple, vale, si queréis continuar la historia Os he dejado en el primer enlace de la descripción una lista de reproducción con el juego completo Con la historia completa de Six, más el primer DLC con The Kid, que es este que tenemos aquí, vale Este es el primer DLC con The Kid que duró 3 episodios No son muchos episodios, creo que son 8 en total, 8, 8 vídeos en total contando toda la historia principal Más el primer DLC con The Kid, vale Todavía nos quedan 2 DLC por jugar De hecho muchos de vosotros me dijisteis Fargan, ha salido un nuevo DLC de Little Nightmares Pues, juégalo, juégalo, vale El problema es que no me gusta jugarlo cuando sale porque lo está jugando todo el mundo Entonces prefiero esperar un ratito Y de hecho, he hecho bien porque ya tengo 2 DLCs nuevos para jugar Tengo este DLC de aquí y luego tengo este DLC de aquí Este capítulo, este capítulo por jugar Este capítulo que será el que vamos a empezar hoy Continúa justo donde lo dejamos en el DLC anterior Vale, lo dejamos justo aquí Vuelvo a decir que tenéis una lista de reproducción Os podéis meter en la lista de reproducción Y podéis verlo, o todos, podéis verlo todo completo O simplemente ver la primera parte del primer DLC, vale Que son 3 vídeos, simplemente el primer DLC son 3 vídeos Y termina cuando unas manos, unas manos que son las manos del hombre este Con brazos enormes Cogen al chico y lo encierran en una jaula Lo encierran en una jaula Que es la jaula Es una de las jaulas que se encuentran aquí Estas jaulas de aquí, vale Que es donde comienza la historia con Six, vale Que subimos ya toda la serie completa Bueno, me estoy liando, os estoy liando a vosotros Pero tenéis una lista de reproducción Lo vuelvo a decir Bajáis y lo podéis ver todo en el tiro, vale Nosotros hoy vamos a continuar con el DLC de The Kid Que es el chico esto ¿Cómo termina este chico? Pues termina después de enfrentarnos a un monstruo que estaba bajo el agua Etcétera, etcétera Pues termina de que nos cogen y nos encierran en una jaula En una jaula de estas que tenemos aquí Como estas que tenemos aquí Nos encierran y unas manos, pues, nos cogen, vale Unas manos nos cogen Y decimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No puede terminar así Pues efectivamente, no termina así Y de hecho, según mi teoría Y si son los mismos episodios que la historia principal Todavía nos quedan al menos dos DLCs Con la historia de este chico Hoy voy a continuar donde lo dejamos en el de la serie anterior Nos atrapan Nos encierran en una jaula Y vamos a continuar para ver qué es lo que ocurre, ¿no? Para ver qué es lo que sucede Entonces le voy a dar a intro Y dices, ¿tu progreso del capítulo seguro? Sí, segurísimo, venga Vamos a... Sí, perfecto Vale, y aquí empieza la historia, chicos Entonces lo que vamos a hacer es una cosa Si os gusta el juego Que de momento tiene un montón de apoyo Por lo menos los vídeos de la historia completa de Six Hay vídeos con más de un millón de reproducciones Creo que los mínimos son medio millón de reproducciones Los vídeos, o sea que tuvo mucho apoyo Y es un juego que quería tener en el canal Por completo, ¿vale? Al completo Subido al completo, ordenadito Y es lo que voy a hacer Entonces voy a jugar estos dos DLCs Vamos a poner un límite de likes ¿Vale? Porque como funciona tan mal YouTube Ahora ya no sé si... Si los vídeos se ven poco O es que las visitas desaparecen No tengo ni idea Pero 30.000 likes Y tendremos nuevo episodio ¿Vale? 30.000 likes Y tendremos nuevo episodio De hecho, aquí empieza Comenzamos Nos atrapan Nos envuelven en una especie de mantas ¿Vale? Nos atan en una especie de mantas Pero conseguimos escapar Conseguimos escapar de ahí De hecho, menuda leche Se acaba de meter el pobre chaval Yo no sé cómo nos ha matado ya Podría haber terminado el DLC aquí Porque se ha roto Se ha roto la espalda ahí Contra la madera Pero bueno Aquí continuamos Aquí empieza ¿Vale? No sé si subir un poquito más el volumen O lo estáis escuchando todo bien ¿Veis? Ahora miro si puedo subir un poquito más el volumen Vale, pues aquí empezamos Tengo que aprender a moverme Porque recuerdo cómo se saltaba Vale, perfecto Recuerdo cómo se saltaba No hay ningún tipo de problema Lo recuerdo todo perfectamente No sé si tengo linterna Tengo linterna Esa la F La linterna Perfecto ¿Vale? Creo que más o menos me acuerdo La F se enciende O se apaga la linterna Muy bien Bueno, pues voy pillando las cosas ¿Vale? Pues lo que ha sucedido En el DLC anterior Como he dicho Nos secuestran Nos cogen Nos encierran En una jaula Y lo que sería Nos envolverían Nos envolverían ¿Para qué? Pues básicamente Para hacernos comida Probablemente ¿Vale? Probablemente Creo que en la historia principal Con Six A los que envolvían En esas mantas Como la que acabamos de escapar Al final Luego se los comían Unos gordos Que flipas Que no paraban de comer Todo el día Creo que tenían Problemas de tiroides A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Para empezar Estamos en una habitación Súper oscura La oscuridad no me gusta Para nada En este juego La oscuridad no me gusta Y voy a ver si puedo subir Un poquito más El volumen En ajustes Vamos a ver Dónde tenemos el volumen Avanzado Brillo Volumen general Bueno, lo tengo bastante alto En realidad Lo subo al tope ¿Vale? A lo mejor luego me meto un susto Y vomito Pero bueno Lo voy a dejar así Reanudar Vale, perfecto Vamos a avanzar Vamos a continuar Con la historia Este chico ¿Se salvará este chico? No lo sabemos Bueno, me acuerdo De estos gnomos Bueno, bueno Ese gnomo Madre mía ¿Cómo va? Vale Se corría así Perfecto Me acuerdo Como se corría Y luego también Podíamos correr Y saltar O correr Y agacharnos Que no me acuerdo Como se hacía O me lo acabo de inventar Vale, perfecto Muy bien Tenemos que escapar Por esa puerta de aquí ¿No? Supongo Una puerta A la que no llego Entonces ¿Qué tenemos que hacer? A ver Vale Nada por aquí Nada por aquí Que pueda pillar ¿No? A ver ¿Esto qué hace? A esto lo puedo Lo puedo empujar No puedo hacer nada ¿No? Por lo que veo Puedo coger esto No recuerdo muy bien Cómo se cogían las cosas Tengo que aprender Toda vez a jugar ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué te pasa compañero? Uy ¿Alguien ha engordado Con los polvorones Estas navidades? Te quiero Yo te ayudo La cuestión es ¿Cómo puedo ayudarle? Ah Con el teclado Ven que te voy a sacar de aquí De nada compañero Que casi te ahogas ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Me tienes miedo? No me tengas miedo Hombre Ven que te doy Un abrazo Que majo Ala Marchando Muy bien compañero Ah Vale 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 Ahora entonces Este chico Se viene con nosotros Mantén Cuando lleves Un objeto Para lanzarlo lejos O sea que yo te puedo coger Y tú me vas a ayudar A abrir la puerta ¿No? Y Opa Ah Vale 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 Conozco a estos gnomos Estos gnomos están Todo el rato Por el juego Haciendo travesuras Por decirlo así Travesuras De hecho Bueno no os voy a decir nada Por si acaso Los nuevos Que no hayáis visto La serie principal El juego completo Con Six Veréis que a uno de estos Pobrecito Le pasa una cosa muy mala Muy mala Vale Vamos a ver Supongo que podemos venir por aquí Vale Ah Pero este gnomo No puede pasar Vale Vale Tú no puedes Tranquilo que te voy a tirar Para arriba Venga Sube Muy bien compañero Y te vienes conmigo Y me acompañas Vale Y ahora voy a coger Y voy a saltar Uy Vas a tener que cogerlo tú Esto eh Que yo no llego Venga Eh Los trato como si fueran pelotas Bueno es que tampoco No es que haya tirado muy fuerte También te digo Tengo que cargar más Ah Cógelo Eh Eh ¿Por qué no lo coges? ¿No llegas? ¿O qué? Ahí Muy buena Muy buena Muy buena Oye pues Me parece genial Que podamos Hacernos amigos De los gnomos estos Oye salta 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 compañero Salta Eh Que saltes Que se ha quedado colgado Salta No 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 Ya entiendo por qué se ha quedado colgado Vale Fallo mío Fallo mío Vale Vale Que si no se cierra la puerta Ahí Adiós compañero Corre Corre Menos mal que corren Que se las pelan Y viceversa Vale Vamos a ver que tenemos que hacer aquí Porque aquí supongo que habrá que saltar O llevarnos esto Hacia algún lugar ¿No? A ver Vamos a ver que tenemos por aquí Dice que los gnomos son super amigos Los gnomos son amigos de los hombres ¿No? Dicen Aquí tenemos Un Un chico Un dibujo de un ojo Que vea a los gnomos Y vea a un chico con su novia ¿No? Ese es un chico con su novia Muy bien Vale ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Esto me lo tendré que llevar ¿No? Lo tendré que empujar ¿No? A ver Te voy a coger a ti Te tiro No No quieres No quieres engancharte ahí Una lástima, ¿verdad? Venga Y ¿Qué haces? Por favor Vale Tendré que empujarlo desde aquí entonces ¿No? Dice que es para otro lado Vale, vale, vale No es para este lado Gnomo Gnomo No es para este lado Es por aquí Me están liando Empuja por aquí Ahí Muy bien Muy bien Que me lian Me lian Me lias Vale, perfecto Pues ahora entonces cogemos Encendemos la linterna Y vamos a pasar por aquí Vale, aquí no parece que haya nada interesante Vamos a avanzar Oh, más dibujos El ojo Que todo lo ve Y por aquí podemos pasar Vale, lo veo Vale, tenemos ahí un gnomo atrapado Muy bien Tenemos un gnomo atrapado Que supongo que tendremos que rescatar De alguna forma Vale, entonces Tendremos que coger a este Y le tendremos que tirar aquí ¡Oh! Muy bien ¡Hala! Rescata a tu compi No, no, no No te apetece rescatarte Vale Le tengo que ayudar A tirar eso Le tengo que ayudar A tirar eso Entonces vamos a ver ¿Por qué se mueve esto? ¿Qué ha pasado? Eh, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Necesita su otro compañero Para que me pueda tirar eso Y yo pueda subir A rescatar al otro Que es sencillo Le voy a abrazar Para hacerme su amigo La verdad es que parece Que los estoy ahogando Más que darle un abrazo Pero bueno Ven Que te voy a coger Te vas a ir aquí Con tu compi, ¿vale? Venga Una Dos y ¡Arriba! Muy bien ¡Hala! Empujadme esto, por favor Empujadme esto Voy a que me lo tiras de encima Muy bien Muy bien Vale Subimos Podéis bajar Podéis bajar vosotros ¿Vale? Podéis bajar Ahí, muy bien Que yo voy a rescatar A vuestro compi ¡Uah! ¡Qué fuerte estoy! De verdad Es que me he comido Unas espinacas Vale Voy a coger Voy a abrazarle Y ahora somos amigos Otra vez Y ya tengo tres gnomos Esto es como los pokémon Pero los gnomos Hazte con todos Pues yo Me voy a hacer con todos ¿Vale? Venga Vamos Que me tenéis que ayudar A abrir esta puerta Vamos Empujar todos aquí ¿Eh? ¡Tú, tú, eh! ¡Vago! Este es un vago Tú ¡Eh! Que vengas aquí Que empujes ¡Vamos! ¡Ja! Se quería caquear Del curro Muy bien Casi le cojo otra vez No sé por qué le he agarrado La verdad Ha habido un momento ahí Como de amor ¿No? Como que Me apetecía abrazar a alguien Y le he abrazado a él Vale Vamos a ver Qué más tenemos por aquí Vale Esto está clarísimo Hay que tirar de aquí Vale Genial No ha valido eso Para... Ni para tomar por culo ¿Vale? Eso no ha valido para nada No sé por qué ¡Ah! ¡Ah! Aquí hay algo Vale, vale, vale Aquí hay algo Espera, espera, espera Aquí hay que hacer algo Porque veo ahí un cubo Veo ahí un cubo con... Con más carbón Oye ¿Por qué se me quedan aquí los... Los... Los lomos? ¡Que vengáis aquí! ¡Ratones! ¡No paran de caquearse! ¡Me falta uno! ¡He perdido a uno! ¡Ah! Aquí hay más Aquí hay más Dice... Me está señalando ahí ¿Este le abrazo? ¿Te he abrazado a ti antes? Sí, parece que sí No, no quiere que le abrace más No quiere, no quiere Que no, que no Que no quiere Que me señalan todos ahí A ver Arroba policía Los estoy manoseando Esto es acoso Vale, a ver Pues nada Hay que hacer algo aquí Vale, supongo que habrá que... Vale, lo he pillado Lo he pillado Hay que subir a la silla Vale, relajaos Vale, no me digáis lo que tengo que hacer Porque ya lo sé Subo aquí Abro eso ¡Ay! Vale, ellos cogen... Vale, vale Lo he pillado ¡Vamos, chicos! Uy, hay uno que le cuesta más, eh Tú estás muy débil, eh Vale, funciona eso Entonces vamos a tener que subir por ahí Vale, perfecto Lo voy pillando bastante bien, eh Lo voy pillando bastante bien La verdad Acaban de bajarse las escaleras Tirad más Se ha abierto una puerta también Vale, pues ya puedo cerrar esto, ¿no? ¿Vais a seguir llevando carbón? Bueno, pues si queréis seguir llevando carbón Lo lleváis sin ningún tipo de problema Supongo que tendré que subir por estas escaleras ahora, ¿no? Para algo estarán Vale, subimos por estas escaleras Se ha abierto una puerta también Vale, se ha abierto una puerta Ahí hay otras escaleras ¿Y esta soga? Vale, me acabo de quedar colgado aquí, ¿verdad? Vale, pues no entiendo No entiendo qué hay que hacer ahí No entiendo la verdad Eh, a lo mejor tiene Tengo que llevarme a lo del... Pero estos siguen echando carbón ahí Como si no hubiera mañana No lo entiendo, eh Que a ver Que no nos vamos a hacer unas pizzas en el horno, compañeros A ver, vamos a ver Es que aquí hay otras escaleras Que a lo mejor tengo que subir Bueno, estoy yendo muy alto, eh No sé muy bien Lo que tenemos que hacer aquí, eh También te digo A lo mejor me lo estoy inventando todo Aquí hay unas escaleras ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no Eso no lo cojas Uy Muñecos Ya empezamos con... Con el mal rollo Muñecos Aquí es donde me cogió ¿Hay un muñeco colgando del techo? ¿Hay muñecos colgando del techo? ¡Oh! Eso se rompe, eh Vale, aquí no puedo pasar Vale, aquí... Por aquí no puedo pasar Vale, vamos a romper esto entonces, ¿no? ¡Ah! Por aquí fue por donde entré ¡Mírale, mírale! ¡Mírale, mírale! Está ahí, está ahí Está ahí el ratón Está ahí, mírale, mírale Vale, pero esto fue lo que hice, ¿no? Esto fue lo que hice en el anterior ¿DLC, no? No creo que haya que hacer esto, ¿no? Vale ¿Me he quedado encerrado? ¿Me he quedado encerrado? ¿Me he quedado encerrado? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, este tío era cegato No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ah! No, 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 no Me he olido, me he olido, me he olido Me he olido, qué miedo, qué miedo Qué mal rollo me está dando esto, tío ¿Qué tengo que hacer? No entiendo, no entiendo ¡Vete, vete, tío! ¡No! No lo sé Me va a comer Me va a comer, ¿verdad? Vale, no entiendo, no entiendo, no entiendo Vale, pues hay que ir por aquí O sea, hay que hacer algo aquí Pero no sé el qué Joder, es que me... ¡No! Pero si no me has cogido No tienes nada en la mano, mentiroso Mira, si no tienes nada en la mano ¡Qué falso! No entiendo, no entiendo ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, no entiendo, no entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo Vale, hay que ir sin hacer ruido Por lo visto No No, tío Pero ¿cómo me coge, tío? A ver, a ver Hay que pasar a la otra habitación Está claro Hay que pasar a la otra habitación ¿Vale? Y supongo que habrá que mover La palanca esa ¿Vale? O a lo mejor es que me metió Donde no debía A lo mejor me metió Donde no debía Y no tenía que venir por aquí No entiendo, no entiendo Vale, vamos a intentar subir Me estoy poniendo muy tenso ¡No! Me he cogido que no me comas Por Dios Que estoy malísimo Estoy malísimo He comido Caca de vaca Vale, está claro que hay que hacer algo No sé el qué No sé el qué No sé Chicos No sé lo que tengo que hacer aquí Pero como llevamos 20 minutos Vamos a dejar el episodio por aquí 30.000 likes Y volveremos mañana Voy a investigarlo ahora A ver ¿Qué cojones tengo que hacer aquí? Porque no tengo ni idea De lo que tengo que hacer No sé si me he metido En un sitio Donde no debía meterme Se había abierto Una puerta a la derecha ¿Vale? Se había abierto Una puerta a la derecha Pero yo he tenido que subir Por unas escaleras Y me he metido En este berenjenal Con el tío este otra vez Que le voy a reventar la cabeza Así que nada, chicos Debería al botón de like Con el siguiente vídeo ¡Chao!